La hija de Andrea del Boca Impactante revelación de la hija de Andrea del Boca, mi papá me decía que tenía olor a… Ana Chiara, de 18 años, decidió contar lo que padeció su relación con su padre, Ricardo Biasotti, a quien no ve hace 9 años. Más detalles en la nota. Ana Chiara del Boca, hija de Andrea, cumplió 18 años y decidió contar su terrible historia de vida. La joven dio detalles de la dura relación que tuvo con su padre biológico, Ricardo Biasotti, a quien no ve hace casi 10 años. ¿Qué pasa con él? Él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida, reveló a revista Caras y detalló. ¿Qué pasa con él? Una familiar, él me miraba con un asco y yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo tenés olor a culo, no te quiero al lado mío. . Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. . Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco et me gastaba et y a los 9 años no quise verlo más, contó angustiada. . . Además, reveló qué sintió al escucharlo hablar de ella en los medios. . 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 Nunca me hizo falta saberlo. Siempre supe que fui soñada por mamá. Para mí lo normal fue tener cerca a mi madre, sola, acompañada de mis abuelos. ¿Cuándo conoce usted a su progenitor? No lo sé, era bebé. Él afirmó en muchas entrevistas públicas que quiso recuperarla, establecer un vínculo con usted y que todos esos esfuerzos se vieron impedidos por su madre. Es muy fácil hablar para las cámaras y lo importante son los actos, no la palabra. ¿Y en los actos, cómo era su vínculo con él? Nunca hubo mucho interés por parte de él. Y no es que a mí me parecía, era así. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? A los ocho o nueve años. Luego jamás volví a verlo. A los nueve años uno tiene recuerdos claros y precisos de lo que siente y lo que le hace bien. ¿Usted decidió no volver a verlo o fue inducida por su madre? Me hacía mal verlo. ¿No se portaba bien con usted? Me hacía sentir mal. No me sentía bien. ¿Usted sintió que no la quería? ¿Él? No. Es más, tampoco recuerdo haberle dicho un te amo jamás. Y él menos. Y eso que yo soy muy cariñosa. A mi mamá le digo cuarenta veces por día te amo Ed. ¿En la intimidad nunca recibió por parte de su progenitor un gesto de amor? Intimidad no había. No había afecto. No me quería. Hay muchas madres que apartan a los hijos de sus padres desde la palabra y el empoderamiento. ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? Para su cumpleaños, para el día del padre Edjo era la que no quería. La que no sentía esa necesidad. Sigo sin entender el por qué usted decidió no volverlo a ver Ed. ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? ¿Qué pasa si la mamá siempre fue defensora de mi esencia? es la hipocresía. Y haberlo escuchado en los medios hablar de mí, me resultaba hipócrita. Me gusta la idea de hacer justicia. De limpiar. ¿Para usted cuál sería el ideal de justicia que necesita para sanar de los dolores del pasado? Haciendo lo que estamos haciendo ahora, poder hablar. Tener la posibilidad de abrirme públicamente es un montón. Cuando toda la familia estaba organizando un viaje al exterior, yo tenía que pedir permiso tres meses antes para salir del país. Todo era pidiendo permiso. No podía respirar. En una oportunidad escuché a mi progenitor decir que mi madre me había lavado el cerebro para que yo no pudiera tener un vínculo con él. ¿Qué pasa con la familia? Puede que haya madres que obtruyan el vínculo parental, pero no fue mi caso. Pensar de esa manera, y en mi caso, sería minimizar todo lo que personalmente he padecido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.